Si se tuviera que ponerle una calificación a la región en este momento en cuanto a accesibilidad, ¿cuánto le pondría del 1 al 10? Creo que el 5. Creo que vamos a la mitad del camino. O sea, reprobamos en este momento. Totalmente. Así calificó la directora ejecutiva del CONAPDIS, Lisbeth Barrantes, a la zona sur en cuanto al turismo accesible. Ella fue parte del Simposio Internacional Turismo Accesible e Inclusivo, que se desarrolló en la Universidad Nacional Sede Brunca en Pérez Celedón durante este martes. La actividad contó con expositores internacionales de varios países, así como representantes de municipalidades de la zona sur y miembros de varias asociaciones inclusivas del país. Y es que el turismo inclusivo camina lento en la zona sur. Bueno, también trabajo por una agencia de viajes y no promocionamos la zona sur porque todavía no contamos con producto comprobado para poder promover el turismo para personas con discapacidad acá. Pero eso es parte también de lo que hacemos con la red, ¿verdad? Tener ese acercamiento con todo el empresario turístico para poder ir mejorando las posibilidades y las opciones que tienen y pues eventualmente poder recomendarlo como un destino accesible. Es sumamente importante y cuando hablamos de turismo accesible yo siempre hablo de turismo inclusivo. ¿Por qué? Porque casi siempre o la mayoría de veces una persona con discapacidad siempre va a ir acompañado por uno, dos o tres familiares. Entonces al final de cuentas para el empresario y para el desarrollador de turismo en Costa Rica es un gran negocio. Varios desafíos se presentan para la región Brunca en cuanto a turismo accesible e inclusivo. Veo que tenemos grandes desafíos, hemos avanzado pero no al ritmo de lo que hubiésemos querido que se avanzara y cuando digo que tenemos desafíos importantes es en toda esa cadena de valor que ofrece el turismo como es el poder tener hoteles accesibles, restaurantes accesibles, bares accesibles, discotecas accesibles, parques accesibles. Pero sí quiero decir que hay experiencias importantes en la región, sobre todo de organizaciones de personas con discapacidad trabajando el tema. Entre las expositoras estuvo la arquitecta Addis Ozuna, quien vino desde República Dominicana. Yo vengo a hablar un poco de la importancia de la articulación público-privada para que podamos hablar de turismo accesible. Uno de los elementos importantes del turismo accesible no solamente es concebirlo y que vaya acorde de las normativas locales, sino que también tiene que ser con una proyección internacional para poder captar esos turistas que vienen de otros lugares. El turismo accesible e inclusivo es visto como una alternativa de desarrollo socioeconómico para la región brunca.